Y esto, cuando salí de Santiago todo el camino lloré Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro De mi corazón seguro, pero a qué día por qué Dejen que se los pedidos y al rancho donde nací Donde tan feliz, alegremente cantando En cambio vivo llorando, igualito que crees aquí Los años ni la distancia jamás pudieron lograr De mi memoria apartar y hacer que me echar al olvido Ay, mi Santiago que digo, añoro tú que no vuelo Mañana cuando me muera se que se acuerda de mí Ay, ya no le voy a pedir, chiquet, dame la gloria Que cogen a mí, mi amor, a donde me encanta Según y te lo vas, que tiene la chacarera Que tiene que hacer alegrar a los viejos a patear Los mudos los tragradean y los sordos se gadean cuando la sienten tocar Es tristeza, es alegría, es una dulce canción Es alma de una región que evoca la raza al día Ella es rara melodía, nacida del corazón Ella nació como yo, en los tobos del bistrón Donde quema mucho el sol y se pinta sin el ruichela Donde se canta Milena y el ser criollo es un honor ¡Chacarera! ¡Chacarera! ¡Menodía Montaraz! ¡Sos el rullo de Torcás! ¡Ramido de Tigre y Puma! ¡Sos más criollas que ninguna! Y acá en Fernández, los espeches, te quiero encantar Tiempo, emisora de tristeza cuando me pongo a pesar ¿Cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos? ¡Ocho, padre, madre, madre, mamá! ¡Oga esta facilidad! Santiago, yo no ha de ser el cabrón de esta manera Depreciar la chacarera, por otra vez no hay por nada Es sobre la más allá, a ver de nuestra candela La otra noche a mis saludas, mojadas las encontré Así moro, sí soñé, pues que despierto llorada Y en la balanza mirada, el manchamiento de todo Pero, tal vez en el campo santo no hay lugar para mí Pensándole, voy a pedir, antes que llegue el momento Iré en el campo abierto, pero ni dónde nací